Mi sentidos vuelve, mi cabeza alta no se testa ¿Dónde estoy? Porque soy, flotando inerte en esta inmensidad Terribleia, porfa Podré, podré salir de aquí La oscuridad absorbe, córame sin fin Oh, Dios 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 ¡Gracias! Toda mi fuerza se concentra Todas mis células trabajan hasta entonces ¡Sólo puedo esperar! Todo el aire se me acaba Me apago, ya no tengo fuerza Debo volver a mi amor Con 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 mi amor